Estamos muy felices, lo que nosotros hoy hicimos es hacer un homenaje diferente a lo que veníamos haciendo y es presentar un proyecto que es Música y Palabra, donde los chicos trabajan con las canciones y después le ponen ritmo. Eso es lo que nosotros hoy estamos presentando, el coro de la Escuela Rivadavia. Hábleme un poco de los 130 años de la escuela. ¿Y qué te puedo decir? Ya hace 25 años que estoy acá en la escuela, que todos los años buscamos alguna manera diferente de recordar a esta primera escuela de la ciudad, que por 1889, como lo dije antes, empezó a funcionar en diferentes lugares y que de 1925 estamos en este edificio, que es una escuela que tiene 410 alumnos, con jornada extendida, con familias muy comprometidas, que ustedes pueden ver, que colaboran con una cooperadora que está siempre trabajando para dar comodidad a los chicos. Y tengo entendido que la educación es excelente, sobre todo el nivel de educación. Y sí, bueno, sí, sí, uno trabaja todos los días para que cada vez sea mejor.